Desde Miranda con ilusión, los niños anduvan cantando al sol, pasan todos y vean la gastronomía de nuestra grande francia. Castilla y León en nuestra región, sí, sí, mira, nueve sus provincias, todas son vecinas, fue la divina para comer con pan y compañía. Manjares que en esta tierra o en que alimentan, Burgos y León pasando por Palencia, otras sismas que dan con prueba los productos de esta rica tierra. Esta rica tierra y yo, busco en la región, el famoso sujeto en mi poder, ahora es así. Si tú buscas el criterio, un día tiene más que encontrarás y en la gastronomía. Contempla, salamanca, salmantinos y de esas, corre los cerritos comiendo sus besas, Quedan a la mesa, qué rico el jamón, los dos, la galleta. Y con sus majares que tiene nuestra tarea y qué rico su arroz, en su amor está muy buena y ya en seco. La cochinillo y todo, Castilla y León, está a pedir de boca. Castilla y León, tiene más que encontrarás y en la gastronomía. Can Education y Jerez, ¿Por qué este Dios? ¿Por qué este Dios? Colaltina y León, con Dios. ¡Ven two, tres días, con la gastronomía. ¿Ven dos, tres días, con la gastronomía? ¡Ven dosF 맛있os!